Siento que no es justo que él sea feliz mientras yo estoy procesando tanto dolor. Tú no sabes lo que verdaderamente está ocurriendo del otro lado de la historia. El pasto de enfrente siempre luce más verde hasta que entras en él y te das cuenta que son los mismos rollos. Cuando nosotros vemos la perspectiva desde fuera, pensamos que esa persona es feliz, y no sabemos lo que verdaderamente está ocurriendo dentro de esa mente. Pero no se trata de si esa persona es feliz o no, se trata de que tú aprendas a ser feliz contigo, a estar en paz. La felicidad está compuesta de muchos factores. Una de ellas es la decisión. Aumentar la buena estima es saber que eres suficiente y que Dios te ha creado con todo lo necesario para ser feliz. Si esa persona es feliz, tú también puedes hacerlo. Pero deja de fijarte en lo que hace alguien más y empieza a trabajar en ti. No es un trabajo de la noche a la mañana, pero la decisión la puedes tomar el día de hoy. Ya no más. Ya no más de vivir una vida infeliz. Ya no más de estar viviendo bajo la sombra de alguien más. Ya no más de estos pensamientos negativos que están consumiendo mi vida y me están arrastrando a una cárcel mental. Ya no más que mi vida o mi felicidad dependa de si estoy dentro de una relación o no.